A partir de enero del presente año desarrollamos un proyecto de automatizar el sistema de riego que nos ha permitido ahorrar mil metros cúbicos de agua mensual equivalentes a cinco millones de vasos de agua. Con esta renovación logramos automatizar las cinco zonas que componen el sistema de riego e integramos un tanque donde recogemos agua de nivel freático, aguas lluvias y agua de condensación. Esta agua la usamos como suministro del sistema y así evitamos usar agua potable. Gracias a proyectos como este ratificamos nuestro compromiso con el medio ambiente y los recursos naturales.